Una vez en Córdoba, decidió llevar una vida más tranquila. Pero un psicópata no deja nunca del todo de ser un psicópata. Y en la noche de Halloween de 2017... Su instinto asesino de repente volvió a despertar. Aquella noche preparó su material y salió a la calle en busca de nuevas víctimas. El que me interesa realmente es clasificar primero lo más rápido posible para poder entrar en el concepto de rotaciones, que yo creo que es importante porque Valverde lleva una gran trayectoria, pero también está exprimiendo bastante a una base de equipo que... Si no comença a rotar una mica, potser a l'entrada del proper any es pot veure una dificultat en aquest sentit. Sí, jo ja tenia la sensació, a veure'ns del partit, que en aquesta... ¡Gracias! 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 ¡Aquí no se celebra Halloween! ¡Joder! ¡Otra casa que una mala chucha! ¡Gracias! 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 Yes, sir, already told you in the first verse And in the course But I will give you one more chance Yes, sir, I can boogie But I need a certain song I can boogie, boogie, boogie All my glory Yes, sir, I can boogie If you stay, you can go home I can boogie, boogie, boogie All my glory Un cuchillo guapa de la cena Voy a echar I can boogie, boogie, boogie I can boogie I can go home I can go home Oh, I can go home Oh, I can go home 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 Oh, 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 I can go home If you stay, you can go home Oh, I can go home I can go home Boogie, boogie All my glory Gracias por ver el video.